Este lunes inició la tercera semana de audiencias del juicio en contra de Genaro García Luna y puso en el banquillo a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, 2011 a 2017, en donde declaró como él y el ex gobernador Humberto Moreira lavaron más de 200 millones de dólares de fondos públicos, de acuerdo con la periodista Pina Eli Ramírez. Villarreal Hernández acudió a la Corte de Brooklyn como testigo en el juicio del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal donde declaró que bajo sus órdenes se cometieron actos de corrupción que tenían que ver con el cobro de comisiones por obras. Javier Villarreal también señaló que los recursos económicos que los contratistas pagaban por obras en Coahuila iban dirigidos al ex gobernador con la finalidad de adquirir propiedades en Saltillo, Cuernavaca y la Ciudad de México, además de financiar campañas políticas en diferentes estados. De acuerdo con el ex secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, los actos de corrupción en dicho estado generaron cerca de 200 millones de dólares, de los cuales al menos 40 millones fueron destinados al ex gobernador. Javier Villarreal fue detenido en 2012 por las autoridades tejanas al llevar 67 mil dólares en efectivo de los cuales no pudo comprobar su procedencia, sin embargo, salió con una fianza. Después, en febrero de 2014, el mismo ex tesorero se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. En medio de este proceso penal, Villarreal fue testigo del caso en contra del ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, quien fue juzgado por las autoridades norteamericanas, acción que le otorgaría beneficios al ex tesorero. Anteriormente, la defensa legal de García Luna solicitó al juez Brian Cogan impedir que Héctor Javier Villarreal Hernández compareciera mediante una carta enviada por la firma Miedel y Misliwik LLP, quien se presume acusaría que el ex funcionario pagó cierta cantidad de dinero a un periódico mexicano para que presuntamente difundiera una percepción positiva sobre él. La estrategia de los fiscales de Estados Unidos consiste en que se presenten notas periodísticas sobre García Luna, bajo el argumento de que era una persona pública reconocida en México y que supuestamente sobornó a uno de los diarios de mayor circulación en el país, el Universal. En consecuencia, el tribunal debe impedir que el testigo, Héctor Javier Villarreal Hernández, declare que el señor García Luna pagó sobornos a El Universal, así como el contenido de las noticias, alegó la defensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se dieran a conocer los sobornos a medios mexicanos por parte de Genaro García Luna, esto luego de que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública pidiera que Javier Villarreal no compareciera. Ayer salió que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo, Villarreal Hernández, que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen, eso no, yo digo como mexicano, eso sí, claro todo, dijo López Obrador. De acuerdo a los reportes de periodistas que están en la audiencia de García Luna, Villarreal ha descrito montos que se le pagaban en concreto a El Universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!